¡Hola, hola misas amiguitas bellas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día súper lindo. Yo soy Dani y hoy vengo con un nuevo video, que como se dieron cuenta, siempre en el título de abajo. Hoy les traigo un haul de compritas que he hecho yo y de lo que pedí para la campaña 13 de Vercor, que son las marcas de Sison, Essica y Leve. Quiero empezar a hacer estos nuevos videos de haul para mostrarles qué es lo que pido cada mes. Entonces déjenme saber en los comentarios o con like si les gustaría que cada fin de mes yo subiera un nuevo video de todas las compras que he hecho. No olvides, antes de continuar, suscribirte ahí abajito donde dice suscribirse. Es súper, 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 súper fácil. Solo le tienes que dar click y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Igual tú sabes que subo videos todos los martes y sábados. Así que ahora sí no siento más. ¡Empecemos! Y bueno, por acá tengo la caja. Tengo la caja con todas las cositas que pongo para hoy. Bueno, y se las empezaré a mostrar una por una y inicio. Bueno, lo primero que trae en la caja son las revistas. Y pues lo básico, o sea, es donde uno puede hacer el pedido y ya. Bueno, lo primero que compré fue este primer de Estudio Look. Que por mis insta stories he dicho que quiero hacer como la prueba del Saison Estudio Look. A ver qué tan bueno es. Y pues también déjenmelo saber si les gustaría que lo hiciera. Y grabarles un videito. Bueno, es este primer que con el primer podemos cubrir todos los poritos que tenemos abiertos para que se cierren y todo eso. Y como que la base y lo que nos apliquemos encima no le haga tanto daño a nuestra piel. Yo utilizaba, o utilizo, bueno, utilizaba porque se me acabó de acabar este primer de Maybelline. Como se podían dar cuenta en los videos anteriores y la verdad me gustó mucho. Entonces voy a empezar a utilizar este y pues vamos a ver qué tal es. Si está bueno o no está bueno. Eso fue, eso es lo primero que compré, el Sprayne. Ahora, también compré, como les dije, quiero probar el Saison Estudio Look. Los polvos, pero estos sí, sí me están destapados. Los polvos. En el tono light 2. Pues por lo que yo soy un poquito blanquita, entonces pues vienen así y uno los destapa. Ah, no, bueno, trae la esponjita y trae el espejo, bueno, este cosito es de acá abajo. Es de acá abajo y entre los polvos. Dice que tiene una alta cobertura y que pues debemos aplicarlo primero, después de la base. O sea, primero la base y luego los polvos. Los voy a probar a ver que se sienten suavecitos. Igual, pues como deben saber o cuando traen la esponjita no es bueno utilizarla. O bueno, en lo personal yo no la utilizo porque estas esponjitas pues absorben. Aparte del producto, bacterias. O sea, imagínate todo el tiempo aplicándote polvos y aplicar con la misma esponjita sin lavarles en nada. O sea, eso trae muchas bacterias. Entonces yo por eso la aplico con la brocha. Para que no tenga tantos problemas. Lo siguiente que compré fue el corrector de alta cobertura. Todo el estudio look dice que es de alta cobertura. Esto fue el corrector que compré. Y me hago un corrector de alta cobertura. Y me hago un corrector de alta cobertura. Hasta que vean más o menos. Bueno, lo siguiente que compré también de size studio look fue el labial. Este es un labial líquido mate. Es en el tono wine. y es de este color voy a hacer un swatch para que lo puedan ver y así queda el labial pues a mi los colores oscuros me gustan entonces los nude y los oscuros me parecen que para mi tono de piel se ven muy bien también compré de Essica este labial que se llama Color Fix y es un labial intenso que se supone que dura muchísimo tiempo ya les hago el swatch es más oscuro que el otro y trae por este lado huele a vino, a vino, agua por este lado trae color y por este otro lado trae la barrita que es para, trae la barrita que es para cada vez que nos apliquemos el labial es como un protector que le pone para que no se traspase es este en Essica también compré este bifásico este bifásico desmaquillador que dice que es para el rostro, los ojos y los labios y para cualquier tipo de piel es un desmaquillador entonces lo voy a probar lo compré yo sé, está muy chiquitico está súper pequeñito pero lo compré así pequeñito porque pues a mí primero me gusta probar las cosas en cositas chiquitas porque pues si uno invierte y el producto sale malo pues no hay mucho que perder en cambio si uno se pone a comprar las cositas grandes entonces y no te sirve o te irritó o te hizo daño entonces lo tienes que botar y ya entonces lo voy a probar y pues si quieren saber qué tal me pareció también me lo dejan saber con un like ya eso eso fue todo fue poquito porque pues había hecho más compras pero no eran mías sino de gente pues que me había encargado claramente ya las entregué entonces pues no las tengo acá y pues en el link en la cajita de descripción por si quieren saber de algún catálogo o cosas así están todos los links para que vayan y miren por si les interesa algo bueno ahora también hice una compra en Jambal que fue de esta crema hidratante matificante con color es esta cosita o sea sí está súper 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 pequeña lo sé estas cremas pues me la han recomendado muchísimo sino que veo que estaba un poquito oscura en mi piel me la han recomendado muchísimo porque pues hidrata y aparte de que hidrata pues te deja la piel como mate entonces te quita como toda esa grasita entonces también la voy a probar y les cuento cómo me pareció también hice pedido de esta brocha yo soy full amante a las brochas me gusta muchísimo tengo demasiadas entonces mire esta y pues la que hice probar para ver qué tal es pues para aplicar la base entonces pues vamos a probarla la textura está súper 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 suavecita no sé se alcanzan a ver los pelitos pero está muy suavecita y pues me parece que está muy chévere para quitar la base o sea tiene los pelitos juntos que permite bien como la espartición se dice como espartir bien la base está súper bonita también hice pedido de de ambar con otras brochitas que son estas bueno vienen en este escuche en este escuche pero pues yo las aquí vienen acá y son estas esta que es para los polvos sueltos con esto es que uno se aplican los polvos son para los polvos sueltos y está la textura está súper suavecita esas brochas de jambal están súper suavecitas bueno hice esta esta que son para difuminar las sombras es así que también está súper suavecita está esta que es para aplicar las brochas y cuál es la diferencia de las dos que si se pueden dar cuenta esta tiene los pelitos más abiertos esta y esta son como más junticos y es más compacta para aplicar la brocha la sombra perdón y esta chiquitica es la brocha delineadora tiene así chiquitica para pues delinear los ojos ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba y también sirve para las cejas también pedí este labial que es de jambal en el tono queen y es así es oscuro también lo sé esperen les hago con suaves tiene diferencia a los otros dos y estos labiales me gustan muchísimo porque lejan a uno los labios como entre semi mate entonces no se traspasa de pronto que uno le vaya a un pico en el cachete a alguien no se traspasa tan fuerte también hay unos más que todos los nudes que si se quedan adquieticos no se definitivamente no se transfieren y duran hartísimo o por lo menos a mi me duran hartísimo la verdad es que yo si recomiendo estos de jambal estos estas vasitas de jambal los recomiendo muchísimo y también tengo hartos acá tengo otro que ya se acabó ya se me acabó y dan el tono fiesta púrpura a una vez que tengo puesto también me gustan muchísimo no no se transfieren eso en jambal compré en una tienda por instagram que pues si quieren les dejo también todos los links de todos los productos que compré están en la cajita de descripción y la tienda en instagram se llama maja cosmetics o cosméticos y no se se llama maja cosméticos y yo compré estos tres labiales esta pestañina este es para las cejas y estas sombras bueno los labiales es de la marca engol no se si lo han escuchado que es una marca colombiana pero los productos son hechos en china entonces pues yo la escuché me parece interesante y pues compramos estos labiales y los demás productos estos labiales son en el tono 2 3 y 7 y ya les hago un search para que vean como son son mate son líquido son en líquido mate y también son unos colores oscuritos y este es el 03 este es el 02 y este es el 03 son estos tres de abajo son estos tres de abajo y pues son malos no los he utilizado mucho entonces no les puedo decir si son buenos o malos pero me comprometo a utilizarlos y a decirles que tan buenos son estos labiales de engue también compré esta pestañina y pues la pestañina viene así y acá trae el peine el cepillito y cuando la destapas pues trae la a mi me gusta muchísimo una pestañina así el cepillito así me parece que deja las pestañas muy bonitas o por lo menos a las mías me gusta como me las de y tiene un olor como a agua fresa es un olor bastante rico también compré este set para las cejas de engol aunque también se lo he visto a otras marcas como LA Colors pero pues no sabría cuál es el original ya lo probé ya lo utilicé lo acabé de utilizar para hacerme las cejas y me gusta bastante trae aquí estos tres en gel cera betún y acá ya son más en polvito ya son más en polvo entonces uno son pues para el borde y los otros es como para sellar y ya difuminar todo también trae pues las formas de las cejas para el que se las quiera hacer trae así las formitas de las cejas y trae un lápiz un una brocha para las cejas unas pinzas y un cepillito pues difuminador y por último ah bueno me falta otra cosita por último está la por antepenúltimo está la las sombras que pues acá dice que están libres de crueldad animal que se dice sí que no o sea que no prueban en animales los maquillajes el maquillaje perdón y son así es así trae acá el rubor el contorno para hacer el contorno en polvo y el iluminador y todas estas ya son sombras pues a mí me gusta bastante como pigmentan las las que tienen como escarchita pigmentan algo así pero pues obviamente una cosa son en los dedos siempre son en los dedos también déjenme saber si les gustaría que les hiciera un tutorial con los productos de en gold y y les dé mi punto de vista y qué pienso sobre ellos entonces viene así y pues me gustan los colores me gustan bastante pues porque a mí me gustan los colores rosita y nude entonces está súper súper bueno súper bueno estoy tonta regalaron este si me lo regalaron este lápiz de Sammy de color factory pero bueno by Sammy y es un lápiz de amarillo negro pero lo único maluco que siento de este lápiz es que es como carrasposo o sea no se siente suavecito sino carrasposo entonces esto sí me amanita aplicarme el veneno pero bueno y ya lo voy a probar también a ver que pronto aplicándome lo cambio de perspectiva y ya eso fueron como todos los productos fue en realidad fueron muy poquitos voy a probarlos todo les voy a estar recomendando tal vez por mi Instagram por si no me piques aparezco como dani.g23 y allá estaré comentando sobre los productos déjenme saber con un like o con un comentario si quieren que les haga la prueba del estudio look y les diga la verdad de si son buenos o si simplemente son una fachada entonces ya eso fue todo y espero que les guste esta nueva idea de estos nuevos videos de cada fin de mes subirles un videito sobre las cosas que compré en el mes espero que les haya gustado chismotear un poquito mirar observar de pronto si antojen de algo de lo que compré yo que lo quieran probar que lo quieran probar y me cuenten que tal les pareció el producto en la cajita de descripción les dejo todos los links de los catálogos por si de pronto están interesados en comprar algo me pueden escribir a mí que yo con mucho gusto les colaboro y nos ponemos de acuerdo y ahora si no siento más les mando un beso y un abrazo gigante más grande que el sol y nos vemos en un próximo video bye chau